Pregúntale y te va a decir que no es así, que no es así, te va a decir que no puede vivir sin mí. Once again, follow me now, dale respet. Gracias mi gente, gracias papá. Once again, follow me now, dale respet. Dale, hágale, hágale. Dale, let's do it, suma otra vez hermano. Te va a decir que no puede vivir sin mí. Once again, follow me now, dale respet. Gracias mi gente, si les quiere ir a tiñeos y dar matarroturriche. Eso, eso, ¿cómo es que dice la canción? ¿Cómo? Dale respet. Bien, dale respet, dale, respet. Bien jefe. Dale, vamos, suma otra vez. Electric, dale respet. Dale respet. Dale de nuevo, dale respet. Eso, dale respet, sigue. Sigue, sigue, sigue. Once again, follow me now, dale respet. Gracias mi gente, si les quiere ir a tiñeos y rosturriche en Nemi Darmata. Eso, eso, bien, muy bien, muchachos. Dale respet. Dale respet. Dale respet. Bien jefe, bien, dale respet, muchachos. Dale respet. Dale respet, muchachos. Oui, no. We'll see you. Gracias.